hola a todos bienvenidos al canal yo soy luica si os traigo un nuevo juego gratuito en este caso trata de un juego de plata bueno de plataformas bueno digi adventure lo vamos a jugar y así lo veis es un juego como podéis comprobar que lo vamos a probar ahora mismo en fin antes de nada vamos a ver si colocamos esto para arriba ahí ahí estaría bastante bien no si ahí tiene que estar perfecto vamos a ver dejarme que compruebe si todo bastante bien y voy a poner voy a poner vamos a ver este lo voy a dejar este de aquí arriba os lo voy a hacer más pequeño para que no moleste este por acá y bueno recuerdo que tenéis en la descripción de este vídeo enlazar las listas de represión de los juegos gratuitos que tengo subidos al canal tenéis juegos para android para ellos para pc shooters en fin juegos de todo tipo gratuitos en mi canal en lucas games os voy a retirar la lista de reproducción un momentito chicos me está costando esto dónde está la lista de reproducción lista de reproducción a esta vale yo creo que vamos a jugar así por ahora mismo ahora mismo se va bastante bien vale vamos a ver con que me muevo con la w sd no me marca este tío aquí vamos hacia este tío la aventura empieza partimos para busca con que para buscar a tu padre será para buscar a tu padre primer fallo del juego ya nada más empezar que desapareció cuando estaba persiguiendo un gran misterio es decir que somos algo así como una especie de indiana jones y nuestro padre era algo parecido él ha estado perdido por días así que tenemos que encontrarlo pero primero necesitamos salir de aquí así que busca el naufragio y encuentra el mapa de egipto y mi diario vale cerramos aquí qué mala suerte a orillas del egipto querido diario soy yo diggy mi historia comienza aquí con la desaparición de digerius a diggers son el mejor aventurero del planeta y mi padre se fue a explorar un antiguo misterio egipcio pero han pasado días y noticias de él el profesor el robot creo que pone el robot o no si el robot rast y yo vamos a egipto a encontrarlo perfecto cerramos esto ya ver que me muevo con las teclas de dirección no con el ratón a que puedo picar podrías por favor traerme mi diario y el mapa de egipto del interior de nuestro barco vale pues mira entonces me vengo por aquí no puedo moverme hacia aquí o sea que tengo que picar a ver 5 de experiencia a vale que esto no es es que yo estaba pensando que estábamos aquí arriba porque si veis aquí arriba está el suelo entonces decía yo si pico esto de abajo me voy a caer pero no como puedes comprobar no podemos movernos vale estamos aquí como veis es un juego típico juego de aquí en un cofre mapa de egipto vale cogemos esto el diario perfecto tenemos todo nos vamos venga andando está bastante bien que le damos a un sitio y básicamente él se dirige lo cual está genial vale que me cuentas profesor y ahora encontraremos al robot de tu padre rasti la aventura empieza enhorabuena has terminado otra misión vale aparece aquí un tío señor mister vil no sé qué narices pinta aquí abajo no sé si lo veis vale empezamos picando por aquí a ver que me cuentas hijo mío cuando esa tormenta nos arrojó a la costa el artefacto más preciado de tu padre el robot rasti salió disparado por la borda y se rompió en piezas tenemos que recuperar todas las partes madre mía ahora ya es de egipto rasti empiezas nuestra búsqueda de mi padre comenzó con mal pie primero la tormenta azotó a nuestro barco y ahora el robot rasti uno de los artefactos más preciados de mi padre se rompió en varias piezas durante el choque juro que lo armaré de nuevo no decepcionaré a papá vale pues me parece muy bien vale pero antes de nada dónde están las piezas veo que rasti tuvo un autén no leo bien no se puede desplazar la pantalla no así se puede desplazar la pantalla madre mía esto no sabía yo chicos lo acabo de descubrir ahora mismo vale pues mira voy a picar todo para empezar porque total no pinta nada aparte me dan experiencia para mí genial con un toque ya veis que se quita todo bonus y aparte vemos si hay agujeros para caernos vale hablamos con el profesor no entramos por aquí ya nos vamos aquí a esta especie de torre cargando vale como podéis observar es un juego de puzzles no tiene mucha ciencia y bueno ahora mismo no me estáis viendo estoy aquí esperar que os voy a quitar esto para aquí para abajo casi me molesta vale entonces empezamos cavando aquí esto parece una antigua tumba no te entretengas tenemos que encontrar la habitación a la que ha caído rasti vale picamos aquí esto por aquí esto por aquí por aquí nada el profesor se teletransporta aquí os habéis fijado nuevos artículos disponibles vale parece que nuestro camino está bloqueado por una piedra estoy seguro de que encontrarás bueno básicamente seguro que ha dicho encontrarás la manera de de arrastrarla vale arrastrala hacia allí arrastrala otra vez y ahí te quedas y de hecho vente por aquí hay que picar aquí aquí hay oro o algo por el estilo a ver a ver a ver monedas vale vas a picar aquí abajo campeón aquí también hay que picar vamos a picarlo todo está bien porque le das simplemente un toque y él ya automáticamente va donde tiene que ir es decir no tienes que estar esperando a que acabe vale nos venimos por aquí porque por aquí no puedo hacer nada vale detalle curioso es que hay que pasar por encima con el ratón para recoger las estrellas lo cual está de más yo creo que estaría mejor vale transportamos aquí el mapa seguimos picando aquí esto ya parece minecraft meganita sea vale picamos esto y se supone que aquí está la rasti rasti no se ve bien pero no te preocupes tu recoleta todas las piezas de él y yo las colocaré juntas de nuevo luego podemos dirigir el bueno luego podemos dirigirnos al puerto luxor para conocer a nuestro contacto vale van muy rápido los diálogos cosa que no me está gustando que básicamente no da tiempo a leer es decir entiendo que vale que el juego simplemente no tiene mucha ciencia es de ir picando cuadraditos como podéis comprobar es un puzzle bastante sencillo lógicamente vale nivel 3 perfecto recogemos todo moneditas y estrellas vale aquí está rasti 010 no sé qué a ver qué me dice el doctor necesitamos encontrar a la asistente de tu padre linda tan pronto como sea posible enhorabuena has terminado otra misión perfecto salimos de aquí a ver qué me cuenta la asistente de tu padre linda está esperando encontrarnos en el puerto encontrémosla y así podemos descubrir qué está pasando antes de nada vale le debía haber dado que sí yo quería ver si podía romper esto ir hacia arriba o si había alguna zona secreta como por aquí o algo por el estilo pero parece que no hay nada vale pues nos vamos a ir directamente sí nos vamos cargando bueno como podéis ver el juego es bastante plataformeo donde estamos a ver estoy aquí estoy aquí a la entrada centrémonos estamos aquí vale hablamos con el doctor vale la tía está aquí abajo y supongo que tendremos que usar barquitos vale puedo cavar yo me llevo la pala a todos los lados yo creo que he nacido ya con pala madre mía vale recogemos todo bonus de experiencia perfecto y vamos a ver necesito mover las cosas y para eso tenemos aquí una especie de si os fijáis aquí me está marcando una especie de rampa bueno de rampa de como decirlo de palanca que básicamente supongo que cambiará las cosas no puedes entrar aquí como que no puedo entrar aquí rompe todo anda rompe todo tú rompe ahí como si no hubiera mañana vale hemos roto todo entonces ahora primero vamos a hablar con este tío a ver que nos cuenta que buen día estamos teniendo vale no vale para nada está aquí de espectador que buen día estamos teniendo este debe de ser su hermano más joven porque tiene la barba negra en fin vamos entonces a tocar aquí a ver que pasa amigo mío que tengo que tocar aquí para irme a esta zona desplazo para que podáis ver bien como podéis ver hay distintos barcos yo pensé que teníamos que coger algún barco y bajar pero no más sencillo todavía vale pues por ahora el juego es bastante sencillote yo me esperaba algo más un poquito más complicado pero es solo de picar y obtener monedas y cosas vale vamos allá vale pues le vas a dar aquí a ver que pasa y se va a hacer el puente ¿no? correcto vale tenemos que mover este objeto como podéis comprobar podremos empujarlo perfecto y esto podemos recoger aquí en esta vasija estaba escondido ahí eso no lo sabía yo nos habremos dejado algo pues si otra vasija aquí atrás nos hemos dejado y por aquí otra una seta bueno un hongo o seta que es lo mismo básicamente bueno entonces nos vamos a donde está chiquilla te vienes para aquí y empiezas a acabar mira la chiquilla está aquí por lo tanto nos falta esta vale aquí ya nos indica que movamos la piedra esa bueno hemos conseguido nivel 4 pica ahí como un desgraciado venga pero la movida es que no puedo moverla a ver puedo mover esta para aquí ah pues si puedo tirar al revés vale vale para aquí sigue moviéndola ahora te vienes para aquí a mi ya me llega ahí no hace falta que la movamos más y le vamos a dar a la palanca porque si a ver que hace vale la palanca nos abre esto perfecto seguimos aquí picando como si no hubiera mañana bonus experiencia vale y nada más no puedes entrar aquí a picar ostras vamos a coger este cofre antes de nada vale vale vamos a picar un poquito más y antes de hablar con la tía vamos a recoger todo vale tocamos aquí nos abrirá este puente si no me equivoco perfecto un momentito vale recogemos todo hay cofre y yo creo que está todo vale nos venimos para aquí recogemos todo y hablamos con la chiquilla esta estoy tan contento de que por fin estés aquí no sé nada de tu padre será contenta a ver tiene bastantes fallos este juego en los diálogos no sé nada de tu padre vale no me ha dejado leer el profesor y yo pueblo de Luxor encontrando a Linda el profesor y yo finalmente hemos llegado al puerto de Luxor si no fuera por esa tormenta habríamos estado aquí mucho antes espero que el asistente de mi padre Linda no esté muy molesta con nosotros al menos llegamos aquí vivos y ahora podemos partir a buscar a mi padre espero que él esté bien cerramos esto encontrando al padre la última vez que supe algo de tu padre fue cuando se fue a buscar un antiguo misterio egipcio desde entonces nada su ayudante aquí en Egipto puede que sepa más venga vamos a hablar con él vale antes de nada salir nada pues otra vez cuando te aparece eso es que tienes que salir vale ¿dónde estamos? para empezar que no me veo estoy aquí estoy aquí me podéis ver bien vamos a comprobarlo sí estoy encima del suscríbete vale empezamos andando este es el lugar donde tu padre un famoso arqueólogo y aventurero dirigía las excavaciones antes de que desapareciese misteriosamente vale me parece bien gracias por la información vale rompe esto y mi padre supongo que es este de aquí yo por si acaso voy a seguir rompiendo los bloques vamos a romperlo todo vale hablamos con este tío que supongo que será nuestro padre o el ayudante bueno no he visto a tu papá en estos días pero debe haber dejado alguna clase de mensaje detrás vale por arriba está el camello no hay nada me voy a picar todo esto bueno antes de nada abre este cofre y recoge esto vale y no veo nada interesante por lo tanto nos venimos aquí hola soy Johnny el asistente de tu padre cuando él estuvo aquí la última vez anotó un registro en el diario sobre hacia dónde iba él lo ha estado escondiendo creo así que tendrás que encontrarlo vale aquí hay una especie de puerta vale bueno igual lo escondió aquí aunque me parece me parece bastante fuerte que esconda el diario aquí tan tan oculto ¿no? madre mía pues sí vamos por el camino correcto a ver que me cuentas esto es lo complicado tu padre te dejó su diario en el interior del templo pero no podemos llegar allí a través de las barras vale ahora hay una especie de puzzle fijaos que esto está aquí como echando una especie de láser que tendrá que venir hacia esta pieza si no me equivoco vamos a abrir esto aquí hay una una señal de muerto es decir tóxico por lo tanto por aquí no podemos ir vale y esta dime que la puedo picar perfecto tú me dices algo tienes que averiguar cómo abrir esas barras y entrar en el templo parece que tienes que dirigir el rayo de luz a este extraño aparato vale eso ya lo había sabido yo antes de hecho ya lo acabo de decir hace un rato no puedes entrar ahí vale y tú que me vas a decir parece que tras esos barrotes hay un antiguo templo de los dioses vale si me pongo aquí vale empujar hacia aquí empujar una más vale voy a picar aquí como un desgraciado y ahora picamos aquí vale a mí el rayo de sol bueno el rayo de luz no me afecta pensé que me iba a calcinar o algo por el estilo y que tenía que poner esto aquí vale nos vamos por aquí esto parece un mensaje de tu padre dice que él le dejó su diario por alguna parte de aquí pero dónde ABC ABC un mensaje de tu padre vale a ver que me cuenta este como puedes ver los ladrones de tumbas se llevaron todo lo de valor y destruyeron estas placas sagradas de los dioses egipcios se supone que el sarcófago está maldecido por eso lo dejaron en paz vale y la chica hasta que dice mira este es que no me da tiempo a leer los diálogos ponen tantos vale aquí no puedo entrar me dejas pasar no pues aquí abro el sarcófago salieron ahí como fantasmas salió un fantasma tontos mortales no solo habéis abierto el sarcófago prohibido sino que también habéis destruido las placas sagradas de los dioses por eso yo dios Anubis os maldigo a vosotros y a todo Egipto por toda la eternidad vale ¿por qué abriste ese sarcófago idiota? ahora se ha desatado una maldición antigua sobre todo Egipto pero al menos he conseguido encontrar un cofre que va no leí más vale cojo el cofre este a ver yo estaba buscando el diario he abierto todo Diggi campamento de Digerius diario del padre Diggi no creerás cuántos artefactos raros he visto en Luxor vasijas escrituras antiguas y artesanías solo una pequeña advertencia no abras ningún sarcófago ellos suelen estar malditos pero ahora debo irme nos veremos pronto D.A.D. de papá madre mía a ver que me cuentas tú bueno parece que maldijimos Egipto me temo que no tengo idea de cómo revertirlo tendremos que descubrir cómo repararlo vale no me voy a ir porque antes de nada hay más cositas por explorar aquí arriba igual no os habéis dado cuenta pero yo sí vale y aquí hay una especie de cosa por explorar a ver cárgate esto cárgate esto como bichos aparte del cofre este de aquí por cierto vale vamos a explorarlo todo oh no se agotó tu energía la fatiga puede ser algo molesto afortunadamente hay muchas posibilidades para Diggie de luchar contra esto abrir inventario sandía venga utilizar sandía 22 joder estaba esto podrido de pasta se me va a acabar coge el cofre coge el cofre vale básicamente hemos conseguido más energía por lo tanto nos viene genial vale yo creo que así nos podemos ir aquí sí que nos podemos ir liberamos la antigua maldición dentro de Jito tengo que buscar a tu papá tendrá que esperar hasta que lo arreglemos parece que estaremos aquí un tiempo así que mejor establecemos un campamento de aventura vale nos vamos al campamento madre mía acabamos de liberar una maldición madre mía del amor hermoso bueno estamos aquí con la chiquilla el señor mira que tupe tengo a lo Elvis excavando mucho primero tenemos que preparar aquí algo de equipo vale por donde excavo para bajar esto me gusta bastante excavando mucho a ver por donde tengo que ir ah espera que tengo por aquí madre mía que estaba aquí la plataforma para bajar hola soy Rusty vale Rusty pero queremos bajar a ver aquí no puedo interactuar aquí tampoco me marca la tienda vamos a ver tienda globo terráqueo comprar esto preparando equipamiento vale es lo que nos ha dicho que preparemos el equipamiento hablamos con la chica era eso lo que quería un globo terráqueo o sea no te vale un mapa maderos es uno de los más importantes materiales de construcción necesitaremos muchos para expandir y mejorar nuestro campamento ahora ve y encuentra algunos tablones vale ir al túnel abandonado vamos al túnel abandonado necesitamos tablones pues vamos a por ellos vale ahí hay tablones tablones que tenemos aquí vale donde hay más tablones aquí arriba en vez de comprarlos nos vamos al túnel abandonado me parece bien vale nos vamos aquí abajo podemos conseguir más tablones para empezar vamos a este de abajo que está más más asequible y me queda poca energía cosa que a ver si tenemos más sandías vale inventario dime que tengo hongos fritos más 30 sandía venga utilizamos una sandía no me va a llegar la comida lo estoy viendo se agotó tu energía utilizar otra sandía es que me consume 10 de energía eso vale que más utilizamos hongos fritos venga y también una sandía no hay más o sea que una vez acabe esto nos piramos no hay más me parece que vamos a acabar de jugar ahora tienes el material vamos a la tienda a comprar una buena marca de un nuevo barril para tu campamento subterráneo vale cargando aprovechamos y ahora otra vez a tienda yo compraría cuánto dinero tengo 1200 vale pues mira antes de nada un barril y lo ponemos aquí vale pero también tengo que comprar déjame un momentito ahí estamos comida comida que me va a hacer falta vamos a ver dónde hay comida aquí hongos frasco tubo de ensayo barril refrigerador ventilador pirámide de conservas a ver a ver a ver ostras no se puede volver para atrás ah sí aquí caña de pescar griega pero si aquí no hay nada donde pescar para qué quiero una caña esto es un desierto vale vámonos al principio dime que esto tiene un inicio y un final no ahora está constantemente a ver si salgo y vuelvo a entrar a la tienda no madre mía pues la hemos liado casa china grande obelisco vale pero es que estamos en 25.000 de oro no se puede filtrar esto ahí estamos capacidad vale esto ya lo hemos cogido regeneración sí regeneración es lo que me interesa ahí estamos más 1 12 de energía por hora vale amigo mío o sea que básicamente con esto ponemos energía por hora 3 de energía por hora pues compramos esto y dónde lo ponemos pues aquí por ejemplo como que no hay espacio no hay suficiente espacio pero que me estás contando ah que tengo que picar todo esto pero a ver como bajo aquí un momentito cancelar a ver es que si no tengo energía estamos haciendo aquí el parguelillas necesito energía 4 de energía por hora no tienes el nivel bueno a ver esto me da energía por hora pero vamos a ver ahora tengo 22 básicamente nos vamos a quedar pillados y voy a tener que acabar el gameplay lo estoy viendo para obtener más espacio en tu campamento subterráneo tienes que dejar los escombros de las ranuras de equipamiento no te quedes parado y ve a despejar el primero vale 100 monedas no instalarse en nuestro campamento comienzo a sentirme como en casa tuve que excavar mucho para configurar algunos equipamientos pero valió la pena me ayudará a recuperar mi energía más rápido y almacenar más de ella suerte que tuve a Linda aquí para ayudarme espero que nunca lea esto se volvería muy engreída vale nivel 7 parece como si un nuevo visitante quería entrar al campamento y ella se ve que tuvo que traerse toda la cocina con ella tengo que descubrir que ocurre vale hablamos con la chiquilla esta saute de luxor sé que no querías desencadenar esta antigua maldición pero lo hecho hecho está tenemos que arreglarlo así que la búsqueda de tu padre tendrá que esperar puede cuidar de sí mismo estoy seguro el sacerdote local puede saber más sobre la maldición voy a preguntarle vale pues nada chicos vamos a dejar aquí el vídeo ya que bueno nos acaban de cargar la energía pero quiero dejarlo aquí en fin muchísimas gracias por ver el vídeo si es así se agradece un like os recuerdo que podéis suscribiros al canal que es completamente gratis y nos vemos en el próximo gameplay chao chao